Entre el sábado 4 y el domingo 12 de octubre se desarrollará en San Javier la Semana de la Familia, convocatoria en que participan las comunidades religiosas de San Javier, Orilla de Maule y Villa Leire. Vivimos en tiempos difíciles y en estos tiempos que parecen y que son difíciles, se nos plantea también como un gran desafío y como la familia cristiana tiene una propuesta que hacer a este mundo que está cambiando y que en algún aspecto está en crisis y que quienes se ven más afectados por esta crisis es la familia. Por eso yo insisto que si uno suma y resta no es la familia que está en crisis, es la sociedad que está en crisis. Los cambios que presenta la sociedad hacen de la familia un valor que se mantiene en su esencia, pero de igual forma al ir presentando cambios estos influyen en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Lo que queremos invitar justamente es reflexionar en torno a este valor que tiene el mundo de hoy, que hoy día es más valioso que antes, es un valor más valioso en la medida que es más escaso. Y así como tener una familia y vivir en el seno una familia que lucha cada día por vivir en el amor, es un bien escaso, para nosotros más valioso es y es una cosa que tenemos que ofrecerla y presentarla como realmente un proyecto de vida que responde a las necesidades más profundas del ser humano. La familia como núcleo fundamental de la sociedad tal como lo ve la iglesia y la sociedad en general ha experimentado cambios profundos en las últimas décadas. La realidad familiar en sí ha cambiado también, es el concepto familia que era casi como uniforme que uno tenía, hoy día ya no es tal y por eso digo, ante esa realidad y la distinta realidad de familia que hoy día podemos ver o núcleos familiares que existen, la familia cristiana sigue siendo un camino, una verdad. Las primeras conclusiones de estas reflexiones sobre esta forma de vida de las personas se irán conociendo a partir del próximo miércoles. El día miércoles en la tarde, justamente el día miércoles en la tarde, a las 20 horas vamos a tener una jornada de reflexión en relación a la situación de hoy día, del contexto en el que a la familia le toca vivir y ahí vamos a tocar el tema este de las distintas realidades familiares y también desde una mirada de los jóvenes. La celebración de la Semana de la Familia, actividad que se realiza de manera simultánea en todo el país y que busca meditar sobre la importancia de este vínculo y cómo entenderlo en sus actuales y diferentes manifestaciones.